Muere trágicamente Bailey Miller, actor de CSI y Hospital General, a los 43 años. El mundo de la interpretación hoy está de luto, pues recientemente se ha dado a conocer la trágica noticia de la muerte del reconocido actor Bailey Miller, quien participó en diversas series que han marcado un antes y un después en todos los aspectos. Estamos hablando de CSI, Hospital General e incluso All My Children, entre muchos otros proyectos. El actor murió el pasado viernes 15 de septiembre a los 43 años, a tan solo dos días de cumplir los 44. Aunque no se ha dado a conocer oficialmente cuál fue la causa de su muerte, sí que se sabe que Bailey Miller padecía un trastorno de bipolaridad, así como una grave depresión. Tal y como lo han dado a conocer los compañeros, el equipo del actor llegó a creerse que posiblemente se hubiera quitado la vida. Pero a pesar de todo y gracias a las primeras informaciones que se conocen al respecto, se sabe que lo sucedido nada tendría que ver con un suicidio. Al parecer, Bailey Miller había muerto como consecuencia de una serie de complicaciones de una condición neurológica. De esta forma, parece que una enfermedad degenerativa fue lo que acabó con su vida, pero poco a poco se van conociendo más detalles de esta información. Hasta ahora, se trata de una parálisis supranuclear progresiva. Esto quiere decir que es una condición neurológica que afecta directamente al cerebro, provocando numerosas dificultades tanto en el movimiento como en la visión, la cognición o incluso el habla. Aunque estemos frente a una enfermedad que no tiene cura, el actor ha estado recibiendo tratamiento desde el año 2021. Sin duda, este fallecimiento ha supuesto un durísimo golpe para los familiares, amigos e incluso seguidores del Bailey. Y no es para menos, pues estamos ante uno de los grandes profesionales del mundo de la interpretación en Estados Unidos. Así es, su recuerdo será imborrable. Queremos leerlos en nuestros comentarios. Mi nombre es Karen Quiseno y esto es Famosos Virales. Hasta la próxima.